Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Si te hicieras de decir mi piel, y palarte como una tajera Eres como una espinita que se me ha acabado en mi corazón Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor Y es que sobra por mi gusto este gran martillo que me da tu amor No me importa lo que me amas, que mi pecho vive todo donde los llevo Y aunque pase lo que pase, este beso amante, no me bendí Y aunque yo quisiera, no podría olvidarte, porque siempre vas dentro de mí Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Si te hicieras de decir mi piel, y palarte como una tajera Eres como una espinita que se me ha acabado en mi corazón Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi amor ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos, Jaime! No podría olvidarte, porque siempre vas dentro de mí A ver que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera darte así de infierno, que pagarte como una talla Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón A ver que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo digo que te estás matando, que estás acabando con mi amor